El sentir es una gran emoción, es un gran orgullo y ante todo una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad de asumir un puesto de esta naturaleza. Ser registradores de la propiedad significa mucho porque es un servicio público, de atención directa al público, en donde prácticamente se basa en tratar de solucionar y de todo un proceso de inscripción y de satisfacer al público en todas las necesidades, en lo que sea de certificados, inscripciones y todo eso. Yo creo que, como ya lo dije en el acto público, es un compromiso en donde lo que más se trata es de brindar el servicio con la máxima eficacia, con la máxima eficiencia, con prontitud y con transparencia. ¿Cuáles serán a lo mejor los principales cambios que usted haya visto que sea necesario hacer aquí en Girón para desarrollar en mejor forma su trabajo? Bueno, primero tendríamos que hacer un análisis de la actual situación del registro de la propiedad del Cantón. En todo caso, voy a ponerme al tanto. Creo que tengo, están al servicio del registro con los empleados. Lo que sí, desde ya diré que hay que trabajar en equipo, para saber cuáles son las necesidades urgentes que solventar en el registro e irlas solventando poco a poco, desde las necesidades más urgentes hasta las necesidades más básicas. Haciendo un análisis, pues llegaremos a qué conclusiones y de ahí darles la solución de ser necesaria a los problemas que existan. ¿El personal a lo mejor usted aumentará, mantendrá, cambiará? Eso le digo, voy a hacer un análisis de aquí, estos días inmediatos que tengo a la posesión, pues haré un análisis exhaustivo de cómo está la situación del registro. Por ejemplo, en qué tiempo se está con el anterior registrador, en qué tiempo se demoraba en dar un certificado, en expedir una inscripción pública. Si es que se, por ejemplo, en algún tiempo se demoraba mucho, pues ver dónde está el problema. Depende del problema, entonces analizando exhaustivamente eso, pues vamos a tratar de solucionar los problemas. Una de las principales formas de medir justamente cómo se está desempeñando el trabajo es el criterio del ciudadano que a veces no tiene a quién decir, no me atendieron bien o me atendieron de una forma deficiente. ¿Cómo usted piensa justamente dar oídos a esos reclamos de la ciudadanía? Priorizaré la atención al público. ¿Cómo será esa priorización? Pues atendiendo directamente. Yo no voy a ser el que va a estar apartado en mi oficina, solo teniendo contacto con los empleados, no. Y eso le digo yo a la población de Girón, pues a los ciudadanos de Girón, que tengan en mí como un servidor público, que les voy a atender directamente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes. Yo les atenderé en mi oficina, no hay ningún problema. Yo tengo por la experiencia que tengo ya de ser registrador de la propiedad, pues yo creo que es la mejor forma de atender. Puntualidad, horarios de atención también es un factor importante, doctor Reyes. Sí, sí, pues eso, hasta yo ahora a la cabeza del registro de la propiedad, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a trabajar mucho, en todo lo que fuera posible, en todas mis actividades, en todas mis funciones. Como ya lo dije también aquí, pues estoy ya, desde ya, dispuesto a colaborar con el señor alcalde, con el GAD municipal, con el Catastro, para que se trata de regularizar en lo que se pueda, ¿no? Con los, controlar esto de los bienes inmuebles del cantón. ¡Gracias!